Según a quién le pregunten, va a haber distintas cosas ahí. Si le preguntan a un productor agropecuario, ve que una parte grande de sus lotes no puede entrar en producción. Una mala noticia. Si le preguntan a una gallareta, encuentra que por primera vez en muchos años tiene hábitat viable. Si le preguntan a alguien que está en la gestión municipal o provincial, van a encontrarse a lo mejor con problemas. Por ejemplo, un canal clandestino. Esto es sinónimo de conflicto en el que va a tener que interceder la provincia o el municipio. Y si le preguntan a un científico, depende cuál, en mi caso yo les diría, este es un fabuloso experimento. Es uno de los lugares más planos del planeta y es uno de los lugares en los que la forma en que usamos la Tierra cambia más rápido. Un experimento sin precedentes. No es tan obvio que cambia el uso de la Tierra como la deforestación, pero en este caso, mucha Tierra que estaba bajo pasturas o pastizales naturales pasó a incorporarse a cultivos, básicamente soja y maíz, en muy pocos años. Bien, esta cuestión de la superficie cubierta por agua se ha vuelto un problema realmente acuciante para muchos sectores de la sociedad y para un pedazo grande de una llanura que empieza a más o menos la mitad de la provincia de Buenos Aires y termina en Paraguay, Bolivia. La llanura Chaco-Pampiana. Y nos está dando muchas sorpresas últimamente. Y ahí viene la primera cosa en la que creo que deberíamos pensar para qué sirve un científico. A menudo aparecen sorpresas y a menudo se nos queman los papeles para explicarlas. Ese mapa que ven ahí es un mapa que... Les voy a ir contando además de qué forma trabajamos. Ese es un mapa que muestra las áreas que se han inundado desde los 80 hasta ahora en el territorio. En este caso, acá tienen el Río de la Plata, Buenos Aires, el cauce del Paraná con su delta. Y todo esto que ven acá son lugares que al menos estuvieron más de un mes inundados desde los 80 hasta ahora. Y los colores representan cuándo fue la primera vez que se inundaron. Los colores rojos muestran que se inundaron muy al comienzo de esta serie. Si bien después pudieron seguir inundándose, muy tempranamente se inundan. Los azules, en cambio, muestran lugares que se inundan solo recientemente. De hecho, después de 2016. Acá estamos usando un producto envasado. Estas son las maravillas del tiempo de hoy. De imágenes satelitales procesadas en forma homogénea. Que llega hasta el año 2015. El grupo que lo procesó fuera de Argentina llegó hasta ese año. Para nosotros es urgente poder actualizarlo en cuasi tiempo real. Y ahí vienen los colores azules que los generamos a partir de nuestro propio trabajo actualizando esto hasta el año presente. Si empezamos a acercarnos, vemos cosas que llaman la atención. Acá estamos en la frontera entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Y aparece una de las zonas que se ha pintado muy fuertemente de azul. Es decir, lugares que nunca se habían inundado desde los 80 hasta ahora y ahora se inundan. De hecho, sabemos que no se inundaron por mucho más tiempo antes porque la gente más vieja viva no recuerda haber visto inundaciones así. Y vamos a ir viendo que hay otros elementos que nos hablan de la novedad o no de la aparición de estas áreas inundadas. Pero fíjense que en general muchas de las lagunas tienen ese perímetro azul que indica que se han estirado, que se han expandido. Otra mirada. Quienes estuvieron hoy a la mañana escuchando a Bertoni vieron la laguna La Picaza. Es famosa porque cortó una de las principales rutas que conecta el oeste con el este del centro de Argentina. Esta laguna también ha crecido a niveles máximos que se ven en azul recientemente. Y aparece un montón de área que está ocupada por agua por lo menos un mes. Muchas veces es mucho más, a veces hasta años, que antes no estaba. Bien. Esto está sacado del horno. Estas imágenes las estamos tratando de analizar lo más rápido posible porque lo que estamos tratando de entender es en qué medida esta percepción general que hay de que las inundaciones son más intensas, más extensas y más duraderas que antes, tiene asidero o no. La respuesta es que sí. Fíjense que acá simplemente les muestro desde el año 83 hasta ahora el área que se fue inundando. Y lo que vamos haciendo es separando aquellos lugares que se inundan en la primera década, que están en azul. En naranja aparecen los que se le van sumando en la segunda década. En gris, los que se suman que no se habían inundado en la primera ni en la segunda y que se inundan en la tercera. Y por último, los que se inundan en la última década. Para estos dos cuadrados que ven acá. El cuadrado sur tiene un aumento de la inundación. Si 100 es el pico máximo, esto es 50% más inundado en la última ola. Pero en el norte, esto es mucho más dramático. Fíjense que pasamos a triplicar el área inundada con muchísimos lugares que antes no se inundaban. De hecho, los azules nunca llegaron al máximo que tuvieron acá porque alguna parte de lo que se inundaba al principio probablemente fue canalizada o drenada. Bien. ¿Qué hay atrás de esto? Vincular o entender y lo que buscamos los científicos muchas veces que es explicar por qué pasan las cosas con explicaciones que todo el mundo tiene que saber, especialmente los científicos. Son provisorias y muy precarias y siempre van mejorándose o cambiando con el tiempo. Es que en esas explicaciones tenemos muchos diálogos o relaciones recíprocas de huevo y gallina en las que es muy difícil entender causas y efectos. Pero les quiero mostrar algo que creemos que es central en estas inundaciones que son los cambios en el uso de la tierra. Este es un departamento de la provincia de Córdoba que diría que es emblemático, es parte de la llanura muy plana y es parte de ese territorio del país que era relativamente de segunda selección para la agricultura y pasó en las últimas tres décadas a integrar la parte más productiva y con valores de la tierra más altos del país para la producción agropecuaria. Y lo que ven acá es en la serie que empieza en el mismo tiempo que la de las inundaciones el área cultivada del departamento de Marcos Juárez. Arrancamos en un 50% cultivado en una época en que la agricultura rotaba con pasturas y terminamos hacia 2008-2007 con los valores más altos de cultivo que llegan al 80%. Lo que ven en azul es el área sembrada y lo que ven en rojo es el área cosechada. Salvo esta terrible merma en cosecha que fue por inundación en esta época de los 80, vemos un ajuste muy bueno y muy poca tierra que no es cosechada. Los problemas empiezan acá. Simultáneamente cuando empieza a bajar el área sembrada empieza a bajar también más fuertemente el área cosechada. Entramos en un nuevo dominio en la que una parte grande de este paisaje pasa a estar inundado por primera vez y eso implica que hay parte de los campos que no se pueden sembrar e implica también que hay parte de los campos que se siembran que luego no se pueden cosechar. Es interesante que este mismo periodo coincide con una estabilidad muy alta de los rendimientos. Fíjense, rendimientos que no son los máximos que vimos en estos años pero que son muy estables. Uno de los periodos de rendimientos más estables. Bien, ¿por qué se inunda más el paisaje? Una de las cosas que vemos es que no parece haber en el periodo 83 2016 una tendencia obvia de aumento de las precipitaciones. Cuando analizamos las tendencias de la lluvia si son ascendentes o descendentes para todo el territorio acá están los dos cuadrados que les mostraba recién tenemos mapeadas acá las tendencias positivas que están en azul y las negativas que están en naranja o rojo según cuán intensas sean. Las dos zonas de las que estamos hablando en este periodo no tuvieron un ascenso sostenido de lluvias pero se inundan más. Lo que sí vemos y esto surge de la observación de puntos de medición únicos pero ahora de una compilación que logramos armar de unos 100 freatímetros para la llanura pampeana es que lo que ha pasado en este periodo es que los niveles freáticos ascendieron en forma muy sostenida. Esta figura que está acá les muestra el nivel freático para la localidad de Marcos Juárez específicamente el INTA la estación del INTA estas son las precipitaciones y este es un nivel que arranca en los 70 a unos 11 metros de profundidad y al día de hoy está a un metro de profundidad y si bien copia en sus ascensos estos picos de precipitación lo que no podemos explicar es esta tendencia sostenida al ascenso que se verifica en muchísimos otros lugares de esta parte de este cuadrado norte de la llanura. Bien lo que estamos viendo es el segundo caso de anegamiento o de inundación que podemos generar prevaleciendo una gran parte del territorio y si ustedes quieren encharcar un pedazo de campo tienen dos opciones meten agua a una velocidad más rápida de la que ese suelo puede infiltrar y generan entonces un encharcamiento temporario como en este caso o no importa la velocidad a la que metan el agua se aseguran de meter más agua de la que el sistema puede evacuar y llenan el balde es el segundo caso bueno la mayor parte del anegamiento sostenido que dura tanto tiempo que vemos responde a este mecanismo perdón voy a parar acá porque no quiero meterme en explicaciones quiero simplemente tratar de mostrarles que estamos viviendo cambios hidrológicos que parecen no tener precedente y en este sentido aquellos que entramos a este tipo de problemas porque nos gusta meternos en problemas porque nos atraen los problemas que son problemas para otras personas pero no para nosotros para nosotros como científicos pueden ser más que nada una oportunidad encontramos alternativas opciones atajos para explicar las cosas y en este sentido hubo un fenómeno también asociado al agua que golpeó la puerta de varios de los que nos dedicamos a estudiar el agua en la llanura varias veces y las primeras veces no le prestamos atención esto es en San Luis parte de la llanura aloésica de sedimentos de polvo que voló desde la cordillera y tapizó la llanura déjenme ver si puedo ahí está ese paisaje que ven era perfectamente plano hasta el año 2000 no había absolutamente ninguna huella de agua ni siquiera un cauce al día de hoy tienen un cauce que tiene unos 60 metros de ancho y unos 25 metros de profundidad porque corre agua en forma permanente relativamente salobre lo llamamos río nuevo y es un proceso que abrió los ojos respecto a las posibilidades de transformación de un paisaje por el agua a diferencia de los procesos típicos de erosión que era lo primero que invocaban los expertos que llegaban al lugar este no es un proceso de erosión que empieza de arriba para abajo este es un proceso de erosión que empieza desde el sistema freático y que genera colapsos de terreno y una vez que corta el paisaje empieza a agrandar cursos de agua que en primer lugar generan pequeños bañados esto imagínense que sacar el mantel de la mesa y que la mesa quede puesta es perder del metro 2 al 4 de terreno y que el metro 0 al 2 quede en pie en el lugar ahí están los árboles en pie ese material termina cortando rutas acá está la sala florando en el fondo de esos lechos árboles tapados de sedimento el corte de una ruta nacional que es la ruta 8 en este caso todos los procesos de apertura de cauces nacen acá en un recorrido de 60 kilómetros fueron super puntuales fueron pulsos todos ellos asociados a algún evento relativamente grande de lluvia 30 de septiembre de 2001 90 milímetros en 12 horas 40 milímetros en días anteriores en este caso entre enero y febrero cuatro eventos de 40 a 50 milímetros 260 milímetros por mes en este mes el último grande es el que terminó de abrir el río que les mostraba recién un evento de 100 milímetros en un día 90 milímetros en 6 horas 400 en el mes cuando miramos los registros históricos este sí es una anomalía sorprendente pero estos no tanto y en agosto del 2017 tuvimos uno sin que llueva se sintió un temblor y se abrió un segmento de río muy nuevito ahí está la creación de esta nueva cuenca y los años en que fueron apareciendo algunos muy tempranos en los 80 los últimos más recientes bueno detrás de esto una de las cosas que vimos es que sostenidamente en todo este paisaje los niveles freáticos venían ascendiendo cuando podíamos volver a un punto donde alguien había registrado nivel freático en el pasado le poníamos valor cero a eso veíamos qué niveles se midieron en el presente que es acá o alguna medición previa que había y encontramos que en promedio los niveles habían subido 5 metros en todo ese paisaje con una excepción que confirma la regla de algún modo que es un lugar que estaba muy cerquita del cauce nuevo del río donde los niveles se deprimieron esta es la superficie cubierta por estos nuevos humedales que aparecen en este paisaje que les voy a aclarar es un paisaje de unos 650 milímetros de lluvia al año muchísimo más seco que el corazón de la llanura pampeana más agrícola pero tal vez lo más útil de este caso la oportunidad más grande dentro del problema que esto representa para la sociedad fue que se abrió una biblioteca de sedimentos en una zanja de 30 kilómetros de largo en la que podemos preguntarnos si esto pasó antes o no los mapas de inundación que les mostraba decían que muchos lugares inundan por primera vez desde los 80 la gente más vieja de esos paisajes nos dice que nunca vio algo igual el sedimento también nos puede contar su historia y en este caso lo que nos cuenta es que las paredes del río tienen un espesor de alrededor de 9 metros de polvo que trajo el viento no tienen ninguna señal de que ese material haya sido movido por el agua excepto cuando llegamos al metro 9 y empezamos a encontrar material que movió el agua piedritas redondeadas material que nunca podría llevar el viento gracias a algunas técnicas de datación bastante sofisticadas podemos saber cuándo pasó eso y la respuesta es esto pasó hace más de 10.000 años durante todo el holoceno este paisaje no vio ocurrir algo semejante bien entonces tal vez la razón primera por la cual uno se acerca a este tipo de lugares es esta de entender por qué están pasando estas cosas y para la ciencia la oportunidad más grande está cuando los papeles de las disciplinas tradicionales en la práctica profesional se queman no parece ser un proceso de erosión clásico no parece ser explicado este cambio de nivel de inundación por la precipitación y los porqués pueden ser varios cuáles son las hipótesis y responsabilidades que uno colecta caminando estos paisajes la primera es una clásica que uno aplica para todo en la vida la culpa la tiene otro en este caso la clásica es el agua viene de otro lado en general esto uno lo ve en todas las escalas espaciales un vecino adjudicando el agua de inundación al campo de al lado un municipio adjudicando el problema al agua que manda el municipio que está pendiente arriba una provincia otra esto en Santa Fe y Córdoba es bastante conocido bueno esa es la primera familia de explicaciones la segunda es la variabilidad climática bueno llovió mucho ¿sí? y ahí la culpa la tiene San Pedro y no podemos hacer más que adaptarnos es variabilidad climática como siguiente componente se agrega no no momentito es el cambio climático es San Pedro con ayuda de la gente otros porque no somos nosotros los responsables número uno claramente de este problema hay más explicaciones más explicaciones hay una que fue favorita por mucho tiempo y es que una atmósfera con más dióxido de carbono vuelve a las plantas más perezosas para perder agua eso se sabe es así sin embargo lo que sabemos hoy es que eso alcanza a explicar muy poquitos milímetros de lámina al año y no puede pasar por ahí el problema la última explicación pueden estar jugando un papel importante los cambios de vegetación particularmente el avance agrícola y el hecho de que la cantidad de agua que tenemos en el paisaje es resultado simplemente de lo que entra y lo que sale y lo que sale por evapotranspiración lo que sale como vapor es la salida principal en estas llanuras y eso es muy muy sensible a la vegetación y al uso que hagamos de la vegetación no lo voy a explicar en detalle lo vamos a dejar después para la discusión pero la cosa más maravillosa que tiene esto es que nos vuelve responsables lo cual es una mala noticia pero también nos da herramientas para actuar lo cual es una buena noticia en los últimos 16 años trabajamos como grupo mucho en estos temas y diría que pasamos de ser portadores de la mala noticia a ser portadores de la buena noticia cada vez más actores dentro del territorio ven esto como una oportunidad y menos como un problema el de la responsabilidad hidrológica de la actividad sobre el territorio particularmente la agricultura bien voy a parar ahí y vamos a discutir más adelante si quieren sobre los fundamentos de estas explicaciones y la inserción que se puede hacer del conocimiento que uno genera ante estos problemas con la gestión y con la política pero quisiera que ahora siga Celeste Esteban es un caso de un científico que fue interpelado por un problema de la sociedad y trató de usar todos sus recursos formales y no formales para entender y para meterse de lleno en una problemática a mí me gustaría contarles en complemento a lo que experimentó Esteban cómo uno trata de establecer arreglos institucionales para que esto sea una práctica más común entre los cuerpos académicos los cuerpos de gestión y la sociedad en su conjunto entonces me gustaría rápidamente contarles un poquito qué son los servicios climáticos cuáles son sus orígenes cómo se articuló un esfuerzo a nivel global para tratar de abordar las problemáticas complejas asociadas con el clima pero que no simplemente el clima es uno de los muchos actores cuál fue la respuesta que tuvimos nosotros como región y cuando hablo de región hablo de Sudamérica para después contar algunas acciones a nivel regional y dejar un espacio para que sigamos un debate y que como dijo Mario los invito a formular preguntas mientras vamos charlando esto nace de alguna manera con un congreso que organiza la Organización Meteorológica Mundial en 2009 el tercero en su historia en el tercer congreso en la historia de la OMM que en general se usan estos congresos como para disparar los grandes problemas pongámosle por lo menos de la década y por qué no más allá y en este en este congreso que fueron invitados expertos de todo el mundo de distintas características una de las conclusiones uno de los mandatos una de las cuestiones que aparecieron muy evidentes era que por un lado había la disponibilidad y el acceso a la información del clima no satisfacían las necesidades o sea había información que no estaba llegando por otro lado que existían muchos tipos distintos de necesidades de datos y también de métodos de usar esos datos lo cual generaba una gran incertidumbre en los tomadores de decisión que no sabían qué hacer con esa información para ese tiempo año 2009 se estaba también incrementando el uso de los pronósticos climáticos estacionales que cuentan con un grado de incertidumbre muy alta y que no estaba siendo correctamente digamos difundido con todos los elementos que tiene que ser difundido un sistema con gran incertidumbre se instalaba claramente el tema del cambio climático no como algo que iba a pasar dentro de 100 años sino que estaba dando señales claras de estar afectando el presente una industria de servicios climáticos porque no digamos la aparición de proveedores de servicios climáticos más o menos creíbles más o menos robustos más o menos digamos pertinentes para las necesidades las necesidades de enfocar distinto el problema en los distintos países no todos los países nos manejamos de la misma manera ni tenemos las mismas problemáticas no todos los servicios meteorológicos son públicos no todos son privados no todos son mixtos cada uno aborda los problemas como puede y esto hay que reconocerlo y entenderlo y la aparición de asociaciones e intermediarios entre la generación de información meteorológica y su utilización y evidentemente una necesidad para establecer una interfaz entre los que proveen la información y la utilizan es decir que haya plataformas que las plataformas no necesariamente son cosas virtuales muchas veces la plataforma somos nosotros los individuos entonces si yo tuviera que hacer una cronología digamos ese congreso mundial del clima se da en 2009 y la organización meteorológica mundial toma la decisión de convocar a un grupo de expertos de alto nivel así lo denominó que dio en recomendar lo que hoy conocemos como el marco mundial para los servicios climáticos eso ocurrió en el año 2011 el documento no tiene desperdicio yo los invito a que lo lean se llama del conocimiento climático a la acción es un poco esto que acaba de narrar en su experiencia Esteban es del conocimiento a la acción porque si no pasamos a la acción el conocimiento puede quedar en los papers y está bueno pero hay un momento que hay que pasar a la acción y acá se mete la política porque un grupo de expertos genera este documento y propone un marco mundial para los servicios climáticos que tiene que ser aprobado por alguien ¿por quién? por los países por los países que conforman la organización meteorológica mundial y en su discurso el secretario general de la OMM dice corresponde ahora al decimosexto congreso de la organización adoptar otra decisión histórica que permitirá al marco mundial dejar de ser una visión para convertirse en una realidad concreta en beneficio de todos los sectores y para el conjunto de los países pero muy especialmente de aquellos más vulnerables o sea que acá tenemos un poco la demanda el expertise y la respuesta yo querría que ustedes vean los expertos que convocó OMM para hacer este documento porque a mí me parece que ahí hay una señal terriblemente reveladora voy a pasar rápidamente acá tenemos una persona de Egipto experto en gestión de recursos hídricos ministro de recursos hídricos tenemos un experto de Noruega director ejecutivo de área de relaciones internacionales secretario general adjunto de asuntos humanitarios tenemos una persona de Mozambique que fue el segundo presidente de Mozambique tenemos a una persona de Granada que fue por mucho tiempo presidente de la alianza de los pequeños estados insulares médico y administrador de empresas tenemos a Ricardo Lagos presidente de Chile abogado economista y político tenemos a Eugenia Calna una científica argentina destacada en el campo de la predicción numérica y climática tenemos a una persona de Samoa fuertemente vinculada con la igualdad política socioeconómica socioeconómica el trato del problema del género y politóloga tenemos una persona de Hungría Francia Estados Unidos debe haber vivido en todos los países y haber nacido en Hungría directora general de la Unión Mundial para la Naturaleza tenemos a Sudáfrica con una persona que es experta en agricultura y microbiología Japón con medicina y exploración aeroespacial España ciencias económicas energía eólica India agrónomo cultivos para zonas tropicales semiáridas China glaciólogo Indonesia economista y medioambientalista eso es un equipo bien interdisciplinario ciertamente y produjeron un documento muy revelador por suerte para todos nosotros en este documento ellos recomiendan generar un marco mundial para los servicios climáticos ¿qué es un marco mundial para los servicios climáticos? un mecanismo que permita agrupar en forma global y coordinada a las organizaciones que ya trabajan en producción y utilización de información y servicios climáticos es agrupar fíjense que se crea un marco para agrupar evidentemente ahí hay una dificultad y ahí es donde va el marco mundial y entonces ¿para qué necesitábamos agrupar a los que producen y utilizan información? para que este conjunto de productores investigadores u organizaciones de usuarios unieran fuerzas para mejorar la calidad y el volumen de los servicios climáticos en todo el mundo y vuelvo a poner el acento en los países en desarrollo porque somos en definitiva los más vulnerables así que de esto se trata el marco mundial los servicios climáticos entonces irrumpen en la agenda de los servicios meteorológicos que para este momento estábamos produciendo información meteorológica estábamos produciendo información climática pero no estábamos produciendo servicios climáticos no nos habíamos apalancado con la ciencia no nos habíamos apalancado con los usuarios para crear juntos una estrategia que nos permitiera hacer uso de la información y de eso se trata este marco mundial el marco se fijó cinco metas globales como toda meta ambiciosa básicamente reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los peligros relacionados con el clima impulsar el logro de los principales objetivos mundiales de desarrollo hoy llamamos objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 incorporar el uso de información climática en los procesos de adopción de decisiones esto no estaba formalmente incorporado tampoco lo está aún para ser totalmente honestos consolidar la participación de proveedores y usuarios de los servicios climáticos y acá voy a consolidar la participación no en un esquema proveedor usuario en un esquema de coparticipación y aprovechar al máximo la utilidad de la infraestructura de servicios ya existente porque todos los países teníamos cosas el tema es que no estaban totalmente agrupadas conceptualmente ellos pudieron sintetizar la idea del marco mundial en este dibujo vamos a decirlo así donde hay cinco ejes unas por supuesto hay que observar y vigilar esto es necesario e imprescindible en cualquier campo del conocimiento también es necesario investigar modelizar predecir y después aparece un sistema de información de servicios climáticos que sería el conjunto de productos que uno puede desarrollar a partir de estas observaciones de esta investigación pero fíjense que también que este conjunto de productos se vincula directamente con los usuarios el gobierno el sector privado la investigación la agricultura el agua la salud la construcción reducción de desastres medio ambiente turismo transporte etcétera o sea no hay producto si no hay este link y esta interfaz de usuario que está acá es en realidad la interfaz humana es aquellos que logran dialogar para poder hacer de estos productos algo realmente relevante para este sector entonces por eso están distinguidas la interfaz perdón me fui me fui y todo esto implica necesariamente una creación de capacidad porque no todos los países claramente tienen la capacidad para generar todo esto en definitiva lo que quiero resaltar de todo esto es que ninguna de estas necesidades puede ser atendida si no se entabla con una estrecha colaboración entre científicos de todas las disciplinas usuarios y responsables de políticas no hay manera de abordarlo bueno cuando la OMM entonces llegamos al año 2011 pone este marco esta idea la formaliza dice un marco es una manera de combinar un montón de saberes y un montón de sectores cuál fue la respuesta nuestra bueno hubo una reunión a nivel de la región y se llegó a la conclusión que América del Sur podía encarar la posibilidad de armar tres servicios climáticos tres centros de proveedores de servicios climáticos o centros regionales uno que abarcara las problemáticas de los países andinos otro el sureste o el sur de Suramérica y otro que abarcara la problemática más tropical en esta parte bueno nosotros como argentinos y hoy estamos hablando más bien Cuenca del Plata somos parte justamente de este centro regional del clima para el sur de América del Sur que se propuso como un centro en red no tiene una sede física a diferencia por ejemplo del de Andino que tiene una sede física en Ecuador nosotros somos un centro en red entonces es interesante porque esto pasa en 2011 acuérdense 2009 el congreso 2010 el informe de expertos 2011 la aprobación por parte de los países ¿qué hacemos nosotros a nivel regional? decidimos que nos vamos a consolidar Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay y Uruguay en el centro regional del clima para el sur de América del Sur no lo teníamos tuvimos el mandato y entre 2012 y 2014 hicimos toda la preparación para poder dar este salto que implicaba tener servicios climáticos en la región tuvimos apoyo en aquel momento del BID con un proyecto que justamente se llamó servicios hidroclimáticos en la cuenca del Plata y fuimos dando pasos en 2014 adquirimos la fase de demostración OMM dijo está andando bien demostramos lo que podíamos hacer y en 2017 fuimos validados como un centro regional del clima ahora de nuevo esto era un tema el marco mundial nos decía asóciense nadie puede solo ¿cómo fue que nos asociamos nosotros? bueno básicamente seis servicios meteorológicos nacionales centros de investigación universidades y otras instituciones ahí tenemos el conjunto de instituciones que hicieron posible que hoy podamos hablar de un servicio climático esto excedía al servicio meteorológico por mucho y excedía a cualquiera de estos actores que están aquí y que son fundamentalmente aparte de los servicios meteorológicos vemos Brasil y Argentina con más instituciones participando activamente cinco minutos bueno clave para facilitar la integración fue este proyecto del IAI que nos permitió dar un salto importantísimo financió muchas de las actividades porque cuando entran muchos países en juegos es necesario muchísimas actividades de coordinación es interesante acá aparecieron muchas más instituciones a trabajar tanto en Argentina como en Paraguay como en Brasil y aparece la colaboración norte-sur como otra de las estrategias para llevar buenas prácticas un logro fundamental de este proyecto lo traduje en inglés porque así estaba el reporte es que tenemos una base consolidada de datos y además que se hicieron una serie de aplicaciones piloto para traducir información climática en información accionable como el PRORINDES que probablemente hoy hayan hablado algo de eso que es una manera de traducir variables climáticas en rendimiento agropecuario bueno hoy el CRC SAS o sea el Centro Regional del Clima para el Sur América del Sur ha consolidado casi todo lo que es la provisión de productos básicos y monitoreados y consolidados a nivel regional y ha traducido algunas de estas variables en impactos sectoriales como es el agro pero todavía nos falta mucho vuelvo a poner el acento en la importancia de los proyectos de investigación y en investigadores que se sensibilizan frente a la necesidad de dar estos grandes saltos este es un proyecto muy interesante y ambicioso se llama CLIMAX está financiado por Future Earth y lo que hace es básicamente tratar de desarrollar herramientas en escalas de pronóstico subestacionales adecadales y puso el eje en dos tipos de casos de estudio uno en el sector eléctrico en Brasil y otro en una pequeña comunidad de productores familiares en Argentina a ese nivel llega digamos la bajada para que esto sea realmente un servicio climático ahora también tenemos apoyo de Euroclima Más y del BID para un proyecto que es el sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica de nuevo esto se encuadra en servicios climáticos pero sus pilares son el monitoreo y la predicción caracterizar riesgos e impactos planificar preparar mitigar y llegar al nivel de generación de políticas planes nacionales de sequía y por supuesto siempre tenemos componentes transversales y el foco está en la agricultura la hidroenergía y el transporte fluvial las acciones a nivel nacional bueno como servicio meteorológico claramente estamos encargados de monitorear este es el monitoreo diario y mensual que hacemos de todas las localidades de nuestro país también generamos por supuesto pronósticos climáticos pero lo que me parece sustantivo y vuelvo a decir vamos trabajando en términos del marco global es que hoy a la hora de definir o dar un servicio climático que puede ser un pronóstico para la próxima estación tenemos sentados hacemos monitoreo hacemos pronóstico proveemos servicios pensamos en términos de riesgos pensamos en términos de producción pensamos en decisión y se suman a nosotros muchas instancias como el SINAGIR INTA distintos sectores de agroindustria la ciencia CAMESA como proveedora de energía y autoridades de cuenca estamos logrando realmente trabajar como servicio climático con todos esos actores que de manera mensual se reúnen en el servicio meteorológico para generar las predicciones estacionales para cerrar quería mostrar los beneficios de los marcos legales para poder avanzar el SINAGIR es el ejemplo más concreto que tiene Argentina con la promulgación de la ley 27.287 que crea justamente el sistema nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil ¿qué es este mapa? no pretendo que lo vean desde sus lugares quería ponerlo como ejemplo termina el foro de discusión de la perspectiva climática para el próximo trimestre y se reúne todo el SINAGIR que ahora voy a mostrar quiénes son los que se reúnen ahí ya entró CENASA por ejemplo entró CEGEMAR para hacer un mapa de posibles riesgos trimestrales acá por ejemplo uno de los que más se destaca es el riesgo de langostas no hubiéramos pensado en Argentina hace 9 años atrás o 10 años atrás cuando se discutía el marco mundial para los servicios climáticos que Argentina pudiera en consonancia de todas estas de todas estas organizaciones tratar tratar de tener un mapa de riesgo multi amenaza esto hubiera sido impensable totalmente impensable y bueno creo que es algo de lo cual tenemos que enorgullecernos y por supuesto nos invita a continuar trabajando bueno reflexiones finales ideas sueltas como para compartir con ustedes esto es un gran cambio cultural nos obliga a salir de nuestra disciplina para ponernos en los zapatos de muchos otros y entender que el saber no está en ningún lugar en particular hay saber territorial hay saber académico hay saber informal hay de todos los saberes y todo eso tiene que estar al servicio de todos los resultados en general de este tipo de trabajo son muy estimulantes pero consumen muchísima más energía que el trabajo disciplinar tradicional los arreglos institucionales distan de ser los ideales para facilitarlo la realidad es así por múltiples causas pero la primera que podría decir es la pertenencia a distintos ministerios de todos los actores que tenemos que jugar en una misma cancha ya de por sí es un problema a la hora de obtener resultados también una llamada de atención a las carreras tradicionales que si bien hablan mucho de la interdisciplina es de mi percepción y me hago cargo de lo que digo como miembro de la Universidad de Buenos Aires y como parte de un departamento de formación de ciencias de la atmósfera hablamos mucho de la interdisciplina pero no educamos para la interdisciplina cero cero educación para la interdisciplina las demandas de la sociedad exceden mucho las capacidades institucionales y muchísimo más las individuales con lo cual bienvenido sea cualquier marco que nos permita compartir y todo lo que resulte de la discusión que tengamos en lo que continuamos muchísimas gracias 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 ¡Gracias!